¡Abuela! ¡Ay querida! ¿Cuántos recuerdos? Si parece que fue ayer que dejamos el potrerito de calle Castelli, caminando, nos trajimos todo, trofeos, sillas, pelotas, ¡ja ja! Y mira ahora, qué linda casa tenemos y cuánta historia por defender. Sé que los muchachos van a hacer todo para que sigamos en el Nacional B. Ellos saben lo que significan estos colores, ellos saben lo que encierra este lugar. Acá brilló el Chalo Pedone y el Negro Camargo, acá se cansó de hacer goles Orlando Vicente Garro, acá enseñaron Godoy, Garín, Frigolet y Chipola, acá está todo. Cuando yo jugaba al básquet y perdimos la final con gimnasia, no paré de llorar como por dos días, pero en el 68 volví a llorar con la misma intensidad. Junto a tu abuelo, pero de alegría, porque hacía como 20 años que no ganábamos nada. En el 94 me pasó lo mismo. En este asiento se me caían solas las lágrimas cuando le ganamos a Guaraní la primera final. Tu mami era chiquita y me decía que no llorara. Yo no podía más de felicidad. Estaba viendo a mi club crecer, como a mis hijos y como ahora los veo a ustedes, mis nietos. Querida abuela, recuerdo cuando me contabas la historia del club que tanto amamos, pero necesito decirte que ese estuvo lejos de ser el fin. En San Juan al final nos salvamos y unos años después salimos campeones y ascendimos a primera. Si nos vieras ahora, 13 años en primera. Jugamos dos copas sudamericanas y cuatro libertadores. Le disputamos el campeonato a cualquiera. La cantera es admirada por todos. Nosotros, tenemos un predio soñado. Ay, abuela, somos el único club grande del oeste argentino. Pero ¿sabés qué es lo más lindo? Que nadie se olvida del barrio y el club. Aunque está algo distinto a como lo recordás, sigue lleno todos los días. Con sus disciplinas creciendo cada vez más y los quinchos llenos de historias. Y más hoy que estamos festejando. Contale a Don Feliciano, al Gato Lenz, al Pepe Guizazola, al Pacha, que seguro ya los conociste por allá, y a toda la peña tombina del cielo, las novedades. Deciles que por acá nadie los olvida. Y que están presentes en el corazón de cada uno de nosotros. Aunque, en el mío, el lugarcito más grande es para vos.